En nuestra ciudad, las personas son lo más importante. Por eso, trabajamos por construir una ciudad con rostro humano. Se implementa el proyecto Vecindario Próspero. Participa. Convive. Previene. Proyecto que vela por la integración y la seguridad preventiva de los vecinos, por medio de la activación de espacios públicos basándose en tres ejes fundamentales. Activación de espacios públicos por medio de programas de participación ciudadana. Obra barrial. Planificación y ejecución. Orden y control. Orden y monitoreo. Los vecindarios que conforman la primera fase del proyecto Vecindario Próspero son Vecindario La Recolección y San Sebastián en Zona 1. Vecindario La Chácara y Sanabia en Zona 5. Vecindario Proyecto 410 en Zona 6. Vecindario Colonia Landívar en Zona 7. Vecindario Colonia Atlántida en Zona 18. Vecindario Santa María La Paz 1, Loma Blanca en Zona 21. Utilizando las metodologías CEPTED y MOPSI. Vecindario La Paz 2, Loma Blanca en Jona 2. Vecindario Fernández nervous station en Zona 18. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.